El teléfono celular, bueno, lo uso por tema de emergencias, digamos, cosas de emergencias, más que nada. Por, digamos, por el hecho que tengo chicos chiquitos y bueno, en la casa lo dejo, en este momento ahora están con una chica, tengo dos nenas más chiquitas. Y bueno, obviamente lo necesito para saber cómo están y viceversa, digamos, la chica me avisa, digamos, cómo están. Primero porque estoy comunicado, segundo porque está bueno, o sea, según que sí lo tenés, está bueno. Tengo Facebook, Twitter, MySpace, todo. Para escuchar música. Básicamente para comunicarme con la familia, con el trabajo, es sencillo, simple mi teléfono.